Píldoras de Educación, Episodio 37. Aprende y disfruta, con Gorka Fernández. Píldoras de Educación Bienvenido a otro episodio más, el 37, de este podcast de Píldoras de Educación. ¿Qué tal ha ido la vuelta al cole después del parón navideño? Ya casi ni nos acordamos, ¿verdad? Yo he tenido una vuelta un poco difícil, un pelín difícil, por temas personales. Lo cuento un poco más en mi podcast beta permanente, pero lo que me ha ocurrido me ha hecho ser consciente de las prioridades en mi vida y de que, bueno, en muchas ocasiones es necesario bajar la exigencia y bajar un poco el pistón en ciertas cosas para poder alcanzar otras que al final puede que sean más importantes, ¿no? Sobre todo el ser consciente del tiempo y energía que le dedicas a cada una de las facetas o dominios de tu vida, pareja, hijos, trabajo, ocio, bueno, etc. Y que no estés demasiado centrado en una de ellas y dejes otra sin atender, como la familia o tu propia salud. Porque al fin y al cabo solo vivimos una vez y el tiempo que pasemos haciendo lo que sea que hagamos no lo vamos a recuperar jamás, por lo que hay que vivir con intencionalidad y, bueno, siendo conscientes de nuestras prioridades. En fin, que me pongo un poco filosófico y ya te lo he contado un poco mejor en el episodio 20 de Beta Permanente, que, bueno, que si no lo conoces, es mi podcast sobre productividad, efectividad y tecnología, que puedes ir a escuchar y suscribirte. Espero que hayas vuelto con ganas y que estés dispuesto a hacer protagonistas a tus alumnos en este año nuevo y, bueno, que vayas probando nuevas cosas para que, entre todos, poco a poco, vayamos cambiando la educación, que, bueno, que es necesario. Hoy tenemos un episodio especial porque, bueno, hoy no estoy solo, no me vais a oír solo a mí. Me encantan los episodios en los que tengo invitado porque, bueno, me encanta escucharles y aprender de ellos. He tenido una charla fantástica con Gorka Fernández a propósito del libro que ha publicado recientemente que se titula Aprende y Disfruta. Un título que me encanta, ¿no? Le va al pelo a mi podcast. Gorka Fernández es psicólogo y coach, asesor psicoeducativo y formador de profesorado de educación secundaria. Además, es podcaster, tarea que lleva compaginando con la radio desde el año 2000. Puedes encontrar el podcast sobre educación de Gorka Fernández como Educando y, bueno, el recreo que la has continuado hace muy poquito. Y, bueno, si te gusta el desarrollo personal, ahí tienes el timbre del desarrollo personal que el que está publicando ahora mismo un episodio al mes, que antes era diario. Y, bueno, está fenomenal, así que ve y échale una oídita. Pues vamos ya, sin más dilación, con la conversación que he tenido con él. Píldoras de educación Gorka, bienvenido a Píldoras de educación. Primero, bueno, primero quería darte la enhorabuena por tu libro y, bueno, gracias por venir aquí a compartirlo con los oyentes de Píldoras de educación. Pues bien hallado, David, y las gracias de las de a ti, vamos, porque siendo este un podcast que tiene tanta divulgación en el ámbito educativo, pues que me des la posibilidad o que pienses en mi libro como algo que puede aportar en tu podcast, la verdad es que es de agradecer. Bueno, desde luego. Y más a ti, ¿no? Un podcaster también, ¿verdad? Que llevas en esto el podcasting y la radio desde el 2000, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Puedo decir que puse, pude poner la canción de Enrique Santos Di Sépolo, cantada por Serrat, la de siglo XX Cambalache, cuando cambiaba del siglo XX al siglo XXI. Bueno, y la puse en una radio, en una radio de barrio, Claret y Ratía, en el barrio San Francisco de Bilbao. Y desde entonces, pues he ido, empecé en la radio y luego derivé en el podcast, me traje la radio a casa. Y desde hace bastante tiempo, pues sí, ya unos 20 añitos llevo aquí en esto de la educomunicación. No está mal, no está nada mal. Ahora mismo, ¿tienes activos dos podcasts, si recuerdo mal? Ahora mismo tengo activo el timbre del desarrollo personal con una frecuencia mensual. Mañana, de hecho, voy a la radio de Sevilla, Fútbol Club Radio, a hacer la grabación en la radio, que luego pasa a ser podcast. He tenido que reducir la frecuencia. Y luego está Educando, que lo tenemos ahí aparcado. Es un podcast de la Asociación Espiral Educación y Tecnología, que también era una frecuencia mensual, pero que lo tenemos aparcado hasta el curso que viene. En el stand-by. La verdad es que he tenido un montón, he tenido un montón de podcast, David, la verdad. Sí, y bueno, y el recreo hasta hace muy poquito, ¿verdad? Sí, el recreo, cuando empecé a hacer Educando, que era algo más coral, porque era en colaboración con Maru Domènech, y bueno, pues era algo más colectivo, cubría un poco esa carencia que tenía con el recreo, que lo hacía yo solo. Entonces, consideré que la etapa del recreo había terminado, lo concluí con 65 episodios, y empecé con Educando. Bueno, y de todas formas, bueno, los oyentes de Píldoras de Educación, estoy seguro que estarían muy interesados en ver qué contenido tienes ahí, porque hay mucho del contenido que no se pasa, ¿no? Que no es que se pase de moda como ciertos podcasts, a lo mejor de tecnología, o que son muy al momento, pero ahí hay verdaderamente contenidos que se pueden escuchar en cualquier momento, y nada, aprender de ellos, y disfrutar, como bien dice tu libro. Pues sí, 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 yo invito a la gente a que vaya a el recreo o a Educando, y que, bueno, pues por el título pueda acceder a diferentes temáticas, muchísimas temáticas, que han sido las que me han posibilitado sentarme a escribir el libro. Sí, dejaré los enlaces en las notas del episodio para que la gente pueda acudir a ello. Bueno, pues Aprende y Disfruta, tu libro, por el que estamos hoy aquí conversando. ¿Cómo surgió la idea de Aprende y Disfruta? Y el título, sobre todo, que es un título muy sugerente, ¿no? Por lo menos para mí. A mí Aprende y Disfruta, y el tema de Píldoras de Educación es como anillo al dedo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues surge a raíz de, bueno, con la necesidad de trasladar todas esas entrevistas o esas conversaciones, a mí me gusta llamarlo más conversaciones, que he tenido con un montón de gente, profesores, profesoras, o sea, familia. Entonces quería, de alguna manera, hacer un ejercicio de recopilación y de que aquello saliese a la luz y que dase constancia del trabajo que había realizado durante, bueno, si llevo 20 años haciendo podcast o radio, llevo 10 años más o menos haciendo podcast o programas de radio sobre educación. El resto fue con otras temáticas, como el tema del Sáhara Occidental y demás. Entonces, pues bueno, me gustaba la idea de cerrar ese ciclo de 10 años sentándome y escribiendo. Es un homenaje El Aprende y Disfruta a mis hijos porque desde que han entrado en infantil yo tengo la suerte de poder llevarlos a clase, al colegio, y siempre que entran a clase les digo a aprender y ellos y ella y él me responden y a disfrutar. Porque creo, creo que la escuela tiene que ser aprendizaje, por supuesto, pero también tiene que ser disfrute. Sin disfrute, digo yo, quiero decir, me da la sensación de que el aprendizaje no es tan vivencial. Ni tan duradero, ¿verdad? Ni tan dudadero, eso es, ni tan dudadero. Esa experiencia de disfrute y de… Entonces, pues bueno, y además, bueno, que es triste, ¿no? A veces que yo preguntaba a mi hijo antes de hacer alguna presentación qué opinas de la escuela, ¿no? O qué te parece la escuela. Y me dice, Aita, la escuela es un poco aburrida, ¿no? Y es un poco triste, ¿no? Que vayan así, ¿no? Que vayan a pasar seis horas o siete horas de su día y que sea aburrido. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Luego, además, este libro ha salido adelante gracias a un proyecto de crowdfunding, ¿verdad? Y los beneficios de su venta van completamente a dos asociaciones. Sí, David, el libro sale con una… El libro lo presenté a otra editorial y, bueno, hay muchas veces que una derrota te lleva a una victoria, ¿no? Porque yo presenté el libro en una editorial al uso en la que yo tenía un amigo que había publicado en esa editorial y me dio el contacto con el editor y, bueno, me dijeron que la temática no era la… No encajaba con su línea editorial, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, pues nada, no tiramos por ahí. Y me quedé un poquito como, bueno, pues me han rechazado el libro, ¿no? Y justo en esa semana en la que me rechazaron el libro vi como un tuit de mi amigo José Antonio Jiménez, José José Jiménez, comentaba que estaba intentando publicar su libro a través de libros.com. Entonces, me metí un poquito en libros.com, vi un poco la filosofía, la idea y demás y dije, hostia, esto aquí mi libro encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque, claro, mi libro es muy comunitario. Mi libro era de… Era querer transmitir, pues, las conversaciones con un montón de gente, ¿no? Y era muy social. Entonces, encajaba muy bien con la idea del micromecenazgo y con la idea del crowdfunding. Empecé con libros.com y en diciembre montamos la campaña. Se consiguieron… Se puso el límite para conseguir la campaña en 3.500. Se consiguieron 4.400. O sea que se consiguió de más. Y, obviamente, el dinero que yo recaudase, porque el contrato con la editorial es que la mitad es para ellos y la mitad es para el autor, para mí en este caso. Pero, claro, yo siendo un libro que recogía opinión de otras personas, me parecía poco ético el lucrarme con ese contenido, ¿no? Y, entonces, lo doné a dos asociaciones. Una sevillana, pues, porque soy sevillano, a pesar del acento. Y otra vizcaya, porque soy vizcaíno, como muestra el acento. Concretamente es Autismo Sevilla en Sevilla y Aulertus, la asociación de amigos y amigas, bueno, de familiares sordos y sordas, de niños sordos y sordas de Vizcaya. Está fenomenal. Bueno, pues, he estado leyendo el libro y, bueno, la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado mucho. He disfrutado y, bueno, he aprendido, por supuesto, como dice tú, como dice el título del libro. Tocas muchos temas de interés en educación. Bueno, en concreto 40, ¿verdad? Con las 40 conversaciones. Pero lo que me ha gustado es que lo haces de un modo, pues, con un toque personal, ¿no? Aderezándolo con tus vivencias, con tus experiencias. Salen lugares, personas y, bueno, eso le da un carácter muy familiar y entrañable. Y, bueno, pues, lo he agradecido. Es un libro muy fresco y se lee muy bien, la verdad. Sí, le quise dar un toque bloguero, por así decir. Entonces, escribí el libro como a mí me gustaba escribir desde que en el 2006 empecé con blogs en educación. Y, entonces, me gustaba mucho el introducir, el tener un tema o una anécdota de enganche que haga que la persona se mantenga en el capítulo porque ha habido un, pues, eso, una forma, porque le ha traído una anécdota inicial, ¿no? Es un poco como dar el inicio con una chispa personal en este caso. Entonces, sí que es cierto. Luego, al final, me he dado cuenta de que he puesto muchas vivencias personales. Pues, cuando se habla de la muerte, hablo de la muerte de mi abuelo, hablo de mis hijos y meto muchos, muchos temas personales. Entonces, creo que hacerlo así, ¿no? Un libro autorreferencial, creo que es importante para, no sé, para que el propio autor sea un poco personaje del libro y que se vea la autenticidad que yo he querido transmitir en este libro, ¿no? Sí. Y, además, el libro, si quieres, no tienes por qué leerlo en el orden en el que vienen los capítulos, por lo que me he dado cuenta. Eso es. Coger el índice y decir, mira, hoy me apetece leer el que habla sobre pedagogías activas o, yo qué sé, o el de acoso entre iguales. Y, bueno, yo sí que me lo he leído en orden porque soy muy, para eso soy muy metódico, ¿no? Pero sí que, verdad, que puedes acudir a cualquier capítulo, ¿no? Y, por lo que no es secuencial, no tiene una secuencia. No, no es secuencial. De hecho, en algunos capítulos hace referencia, como hemos dicho, y como hemos hablado en el capítulo anterior, se hacen referencias anteriores, ¿no? Sí. Pero no hay una secuencia. A mí me gusta asimilar el libro a lo que sería Black Mirror. ¿Has visto Black Mirror? Sí, sí, sí. La serie, sí, que no tiene nada que ver un capítulo con el otro, sí. Pero tiene un hilo conductor que es la tecnología y demás. Pues el mío lo mismo. El mío no tiene nada que ver uno con otro. Tú puedes dejar el capítulo uno. Además, me centré en seis mil caracteres para que fuesen livianos y que… Es una introducción a ese tema. Y todos tienen el hilo conductor de la educación o el trasfondo de la educación. Sí, además, como dices, que son livianos, son ligeros y, bueno, te pones a leer un capítulo y yo, en mi caso personal, digo, bueno, hoy me voy a leer dos o tres y resulta que acabas leyéndote cinco o seis. O sea, que te… Dices, bueno, son cortitos y al final te lees más de los que tenías previstos. Así que sí, se hace agradable, la verdad. Me gusta cuando decís que es agradable o ameno. No me gusta tanto cuando la gente dice que es fácil, pero… Ah, fácil. Pero bueno. Bueno, a lo mejor lo dicen en ese sentido, ¿no? Sí. Y luego a mí me ha resultado especialmente interesante porque, bueno, como plasmas ahí las conversaciones que has tenido en tus podcasts y, bueno, por supuesto, me encantan los podcasts, como podemos comprobar, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Como oyente, como creador de contenidos y, bueno, me parece un recurso ideal también para las aulas. Así que, por eso, como te estoy diciendo, me parece una genial idea que plasmes en un libro conversaciones que has tenido en varios de tus podcasts. ¿Cuándo se te ocurre materializar estas conversaciones en forma de libro? Mayo del 2017, creo que es. Mayo del 2017, cuando me siento, me he pegado un… En la intro lo comento, ¿no? Hay como una especie de inputs sobre… Escribe el libro, escribe el libro, escribe el libro, escribe un libro. Veo un programa de televisión, Wasabi, de Sánchez Dragó, escucho un podcast sobre cómo editar tu propio libro, escucho otro podcast sobre… Entonces, no sé, se dan unas circunstancias en las que dices, Y por qué no escribir un libro, ¿no? ¿Por qué no yo también escribir un libro, no? Viendo un poco cómo este Sánchez Dragó hablaba con tanto orgullo de un libro que había escrito hacía 40 años atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener yo esa sensación también de 40 años después? Ojalá. El poder hacer una vista atrás y decir, bueno, este fue Aprende y Disfruta mi primer libro, ¿no? Y me senté, me senté, me senté, me senté una tarde así curioso y empecé. Y a jugar, ¿eh? A jugar, ¿eh? He disfrutado mucho. He disfrutado mucho hasta el final. Porque en el final teníamos que… Teníamos una cosita que… Teníamos el compromiso de los 15 capítulos últimos y los 15 capítulos esos finales que tenía que entregar antes del 28 de febrero del 2019, pues fueron un poco esos 15 capítulos que no disfruté tanto, ¿sabes? Entonces, no disfruté tanto porque tenía ese compromiso. Lo otro, lo que vi, lo que fue desde mayo del 2017, como te digo, hasta entonces, fue un disfrute total. Me sentaba a escribir cuando me apetecía, le daba ese toque y lo otro fue un poco bajo presión. Que también, que yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni jugar con tanta libertad en el sentido de, bueno, ya lo escribiré, ya me pondré cuando me apetezca, cuando me vengan las musas, sino que, como decía Picasso, dice que las musas te pillen trabajando, ¿no? Exacto. Bueno, si te parece, vamos a comentar algunos de los temas que tratas en el libro, así un poco a… Porque son muchos, la verdad, y muy interesantes, pero bueno, el oyente que lo esté escuchando, pues tendrá que leerse el libro para desgranar cada uno de esos episodios, ¿no? Un poco así al azar algunos y otros que, bueno, que me han parecido a mí personalmente interesantes, porque como he dicho antes, pues bueno, las vivencias que cuentas y los temas que tocas, pues conectan directamente también con tu experiencia propia, ¿no? Te llevan a tu experiencia. Y, bueno, pues algunos se acercan a la mía, ¿no? Mencionas en uno de los capítulos la importancia de la colaboración de toda la comunidad educativa en la educación de los niños. Y a mí, bueno, pues es un tema que me parece fundamental. Y aquí en Píldoras de Educación lo estoy repitiendo mucho, ¿no? Siempre lo estoy diciendo. Que, pues primero, el trabajo en equipo de los profesores, que me parece, vamos, indispensable, ¿no? Para ir todos a una, no vayamos de francotiradores por la vida. Y la apertura de puertas con la familia, la colaboración con ellas, ¿no? Fíjate que me da la sensación, David, que está habiendo menos extra colaboración, es decir, menos proyectos colaborativos a nivel colectivo en red. Porque se está dando más intracolaboración. Creo que en los centros se está colaborando cada vez más. Y ya no hay tanta necesidad de colaborar con las personas de fuera, sino que en nuestra propia casa podemos colaborar. Y eso es un avance sustancial. A ver, desde mi subjetividad, ¿eh? Eso quede ahí. Pero sí que... Hombre, desde luego que si tenemos que empezar a colaborar, debemos empezar en nuestro propio centro, ¿no? Y luego ya expandir y, ¿no? Un poquito lanzar los tentáculos y colaborar con más agentes educativos y más centros también. Pues, por supuesto. A mí me gusta un poco cuando hablo de proyectos colaborativos y hablo de Juan Fratik, de Juan Francisco Álvarez, de Levante, bueno, de Valencia, Castellón creo que es, ahora no lo ubico bien, Alcoy, de Alcoy. Cómo él recoge la necesidad que tiene David Yecla de hacer un proyecto colaborativo y él, que es profesor de física y química, le da la posibilidad a su compañera en el centro de lengua para ponerse en contacto con David Yecla y hacer, en este caso, el proyecto colaborativo. Es decir, que esa distribución del juego, ¿no? Ese colaborar, ese decir, bueno, pues mira, esto igual para mí no es, pero es para este otro. Ese distribuir juego, el colaborar, el hacer que esto sea una amplia red de colaboración, tanto intra, como decía, en el propio centro, como extra, fuera del centro, ¿no? Sí, y otro de los capítulos que llamas saraos educativos, ¿no? Va mucho también en este sentido, ¿no? Porque, bueno, a mí personalmente, cuando he ido a alguno de estos eventos, ¿no? O saraos educativos, como los llamas, para mí han sido momentos, pues, impresionantes, ¿no? De networking, de tejer redes, relaciones con otros excelentes docentes y, bueno, robas ideas de allí, te enriqueces por allá, ¿no? Es la verdad, no te sientes solo, ¿no? Muchas veces, cuando estás intentando, como es en nuestro caso, un cambio en el colegio y estás ahí intentando innovar y muchas veces te ves como el raro, ¿no? El friki y luego vas a un evento de estos y dices, bueno, no estoy solo, hay mucha más gente. Te parece al principio que estás solo, pero no, no, hay mucha más gente que es como tú y, bueno, importantísimo el networking, como te digo, ¿no? Yo lo de los saraos educativos va con todas las buenas intenciones. Yo se lo escuché a alguien, creo que a Lola Urbano, se lo escuché o, por lo menos, lo utilizaba con bastante asiduidad y a mí el término que acuñó García Páez sobre el Emotion Wear me parece súper, o sea, fundamental el hecho que en esos encuentros se dé mucha emoción, mucha vinculación y muchas ganas de seguir eso, colaborando. Luego ya sabes que hay ciertos personajes por ahí por las redes que se mofan un poco de estos eventos, ¿no? Y, bueno, curiosamente son detractores de metodologías activas y, bueno, no hace más que criticar, pero, en fin, bajo mi punto de vista sin aportar soluciones, pero, vamos, no vamos a hablar de este tema ahora, que no le vamos a dar bola. No hay que dar bola, no hay que dar bola. No, 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 para nada. Porque infanterribles hay en todos los sitios y toca pelotas también, porque si fuese una crítica constructiva desde el ánimo de colaborar y demás, pero hay mucha gente que está en las redes, bueno, las redes están llenas de bilis. Sí, 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 sí. Especialmente Twitter, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, dedicas otro episodio a la tecnología, ¿no? Como herramienta para atención a la diversidad. Me gustó también bastante ese capítulo. Yo insisto mucho también en las formaciones que doy a otros docentes, que primero debe ir la metodología y después la tecnología, ¿no? Que la tecnología, pues, es una herramienta que puede ayudarnos a conseguir, pues, nuestros objetivos. Y la verdad es que se pueden hacer cosas increíbles, ¿no?, con la tecnología. Pero primero, insisto, debe ir la pedagogía, ¿no? Y, bueno, un poco en ese sentido va tu capítulo, aparte de lo maravillosa que puede ser para atender a la diversidad de nuestro alumnado. Sin duda alguna. Antonio Márquez, el gaditano, porque hay otro Antonio Márquez que también lo entrevisté y que también aparece, hay dos Antonio Márquez en el libro. Pues Antonio Márquez, el gaditano, me puso en bandeja, porque yo he aprendido mucho con los podcasts, ¿eh? Yo sé, yo sé, David, que tú estás aprendiendo episodio a episodio con el tema de los podcasts. Y yo no conocía el concepto de diseño universal de aprendizaje. Y ese enfoque desde una perspectiva de tecnología, ¿no?, de cómo la tecnología puede hacer que se genere un diseño universal de aprendizaje en el que no haya que hacer una intervención concreta para paliar algo en concreto, sino que todo el diseño palie todo y intervenga en todo, me pareció brutal. Y yo creo que ahora mismo se está moviendo mucho el tema del diseño universal de aprendizaje y creo que es un aspecto muy interesante y que, por supuesto, deja a la tecnología como el objetivo, como la herramienta que está supeditada a un plan o a un diseño universal o, en su caso, a unos objetivos concretos o a una pedagogía, ¿no? Me gustó también mucho el capítulo que dedicas a la diversidad en las aulas, ¿no?, en los centros. Por ejemplo, en mi colegio tenemos niños de múltiples nacionalidades, ¿no? Y, bueno, yo creo firmemente en la multiculturalidad, ¿no? Nos enriquece, como bien dices también. De hecho, bueno, mis hijos están en mi colegio y una de las razones es esa. Y otra, por supuesto, por el proyecto educativo en el que creo firmemente, ¿no? Pues es un episodio que también me ha gustado bastante, ¿no?, el de la diversidad. Claro, fíjate. Bueno, ese es uno de los inicios más, que más me gustan, de los inicios de esas anécdotas personales, como dirían los grandes Buenafuente y Berto Romero, vivecdotas. Una de esas anécdotas personales, como fue una alumna gitana que tuve yo hace tiempo, y, bueno, ahí lo dejo, es el inicio. Yo creo que es muy interesante. Pero, claro, fíjate, yo a veces he tenido conversaciones con gente con la que luego he visitado su centro. Es decir, no solamente me lo han contado, sino que lo he vivido. Y yo he visto lo que hace Miguel Rosa. No solamente me lo ha contado, no solamente me ha contado que tienen un mapa en el que marcan los países, el origen de los países de cada uno de los alumnos del centro. Es que he entrado en ese centro y lo primero que he visto ha sido ese mapa con esos países marcados, ¿no? Y, bueno, yo he visto el trabajo que hace, en este caso, Miguel Rosa en una zona como Macarena, de aquí de Sevilla. Yo estoy en la algaba y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cuando esa persona con la que he conversado me ha llevado a su centro o me ha llevado a su realidad o me ha trasladado X cosa y me ha cuantificado, por así decir, el hecho, ¿no? Y la diversidad es brutal, es necesaria. Es que es súper necesaria en un centro. Te da muchísimo juego. Además, bueno, es que es lo que tenemos y no hay otra forma de concebirlo. La uniformidad, el ser todos iguales del mismo sitio, no enriquece nada. La uniformidad, David, yo creo que en educación se da en ciertos centros más privados que públicos e incluso concertados. Sí, eso también. Ese es tema también largo, ¿verdad?, para tratar. Sí, digo que incluso en los concertados también se da diversidad, ¿eh? No estoy diciendo que incluso en los concertados se da como los privados. No, sí, 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 sí. Te entiendo. Y en los públicos también hay, lo digo por experiencia, también depende de las zonas en las que te encuentres. Claro. Hay públicos que tienen menos diversidad y otros que más. Pero bueno, eso, como te digo, este es un tema que da para mucho, ¿verdad? Da para unos cuantos episodios de podcast, yo creo. Sí, buf, buf, buf. Bueno, hablando de otros países, ¿no? Hablas también de un capítulo que se llama Experiencia docente en Estados Unidos. Y bueno, también me ha llamado la atención porque yo, bueno, yo he estado de profesor visitante en Estados Unidos. Y bueno, me veo un poco reflejado en lo que cuentas en el capítulo. ¿Y es verdad lo que me contaba Goyuri? Es verdad, es verdad, sí, sí. ¿Sí, no? Bueno, para mí fue una experiencia en la que aprendí muchísimo e incorporé para mi práctica muchas cosas para adaptar a mi aula aquí en España. Pero como dices, pues no podemos copiar a pies juntillas lo que se hace. ¿Por qué no? Porque no, como por ejemplo, siempre estamos hablando de Finlandia con el maravilloso sistema educativo que tienen. Pero bueno, pues habrá que coger las cosas que aquí podamos adaptar, ¿no? Y bueno, podemos copiarnos de muchas cosas. Y lo que me llamó también la atención fue lo de los exámenes, que es cierto, los exámenes de nivel, end of grade creo que se llaman, y en los que los profesores se dedican exclusivamente a prepararlos y olvidándose de todo lo demás. Y es así. Creo que cuando yo estuve, que fue por 2010, me parece que era en quinto, en quinto de primaria aquí, ¿no? Equivalente a quinto de primaria aquí cuando tenían esos exámenes. Y bueno, ¿no crees que, por ejemplo, aquí en España puede pasar o está pasando lo mismo con las pruebas externas? Y bueno, que corramos el peligro de que nos olvidemos de otras cosas importantes, ¿no? Más que por el puro entrenamiento de unas pruebas, ¿no? Que el contenido, bueno, puede ser cuestionable. Sin duda, se irá, se tiende más hacia la instrucción y no al aprendizaje, ¿no? Cada vez, pues bueno, pues eso, el tener que preparar las pruebas PISA, el tener que preparar las pruebas de nivel en ese caso. Y yo espero que no se llegue a mimetizar, o sea, a mirarnos en ese modelo educativo. Creo que no sería lo correcto. Así como tampoco me gustaría que la dirección fuese lo mismo que la dirección en Estados Unidos, porque la dirección en Estados Unidos es muy economicista, no tienen ni idea de lo que es la pedagogía, por lo que me contaba Goyuri, y veo que asientes. Sí, asiento. Y no creo, no quiero tampoco que el director del colegio de mis críos no viva la pedagogía en su día a día. Claro. Es que es muy importante, como comentas. Este es uno de los episodios que también te iba a comentar más tarde, pero bueno, vamos a ello, ¿no? Hemos ido hilando y es el capítulo en el que hablas del papel de la dirección en el centro, que por razones evidentes me interesa. Yo soy ahora mismo director en un colegio, en un colegio público, y este es mi sexto año. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo en que los directores tenemos que hacer un liderazgo más pedagógico, estar ahí en la arena, ¿no? Como comentas en el capítulo, y lo estás comentando ahora, pero veo que en estos seis años que llevo, bueno, seis, ¿no? Llevo cinco y lo que va de este curso, veo que la burocracia es cada vez mayor, nos tiene más sentados en el despacho, y yo me quejo mucho por aquí también, amargamente, de eso. Muchas veces no tengo tiempo de estar ahí con los profesores, con los alumnos. Al menos tenemos que dar ciertas horas de docencia, que me parece fundamental para estar ahí, porque si no sí que pierdes, puedes perder el sentido de lo que es la realidad en un colegio. Pero sí que me quejo de todos estos papeles innecesarios y repetitivos que cada año hay más, ¿no? Sin duda alguna, parece que se tiende, por una parte, con el tema de las pruebas que hablábamos antes, a ello, y también se tiende a una dirección burocratizada. Pero, claro, yo hablaba con Enrique Jiménez Forcada, director del Colegio de las Salesianas en Baracaldo, sobre liderazgo. Y en el fondo, independientemente del contexto en el que te muevas con más o menos burocracia, tienes que ejercer liderazgo. Y ejercer liderazgo tiene que ser un liderazgo transformacional, un liderazgo de... Y por eso es importante, David, llegar a la conclusión de que los directores y las directoras nacen y se hacen. Es decir, no todo el mundo vale para liderar. Eso lo comentabas ahí en el libro y yo pensaba en la directora anterior de mi cole, a la que, bueno, pues yo le seguí, ¿no? Seguí en el puesto que ella siempre decía que es que todo el mundo debería pasar por la dirección. Todo el mundo debería pasar para que sepa lo que es. Sobre todo, yo creo que lo decía porque empatizaran un poco, ¿no?, con el trabajo que supone estar en la dirección. No el trabajo de que trabajemos mucho, ¿no? El tipo, ¿no? El tipo de trabajo. Y ella decía, pues, un poco lo contrario, ¿no? Todo el mundo debería pasar por la dirección. Pero, bueno, es difícil, es difícil. Es difícil, pero yo creo que hay que marcar unos mínimos que son la cercanía y el generar equipo. Es que esos son los mínimos. El tener una cercanía con todo tu equipo docente y hacer equipo. No puedes hacer una dirección en la que vayas tú de abanderado y te pongas tú toda la mochila encima de tus hombros. No, no, no. Tienes que generar equipo día a día y por eso es importante liderazgo. Que hay burocracia, que hay mucho papeleo, que la pedagogía parece que está siendo relegada. Pues, sí, mientras no releguemos la calidad de la relación en los centros, pues, yo creo que lo demás, sin duda alguna, cada uno tiene su papel en el colegio y hay que saber qué papel tenemos y para qué contamos. Pero no solamente el director, la directora o el profesor, la profesora. También los padres, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de dos capítulos que, en cierta manera, para mí están un poco conectados, ¿no? Que es el de, en el que hablas de pedagogías activas y el de innovación en las escuelas, ¿no? Del mundo, se llama. Ya sabes que aquí en Píldoras de Educación, pues, trató de animar a los docentes a salir de su zona de confort y usar las metodologías activas para hacer más protagonistas, ¿no? A sus alumnos. ¿Qué significa para ti innovar en las aulas? Porque es que muchas veces decimos las metodologías que estamos usando, por ejemplo, estamos haciendo proyectos, estamos trabajando con aprendizaje basado en proyectos, que está genial, que yo apuesto por ello, pero, bueno, eso no es nada novedoso, ¿no? Nada nuevo. Son muchos años los que lleva esa metodología entre nosotros. Respecto a pedagogías activas, hablo un poco de una experiencia de montar un centro y me centro mucho en el, creo que en el sueño, ¿no? En el sueño que esa mujer tiene ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, porque tampoco tengo el... Y el cómo esta mujer que era de Galicia va construyendo su colegio en base a una pedagogía Montessori, en base a la pedagogía Montessori. A mí me parece, o sea, me parece brutal el impacto que puede tener este tipo de pedagogías, sobre todo en el colectivo de necesidades educativas especiales. Yo creo que es que es clave las pedagogías activas. Un chaval normalizado, y pongámoslo entre comillas, porque no tiene necesidades educativas especiales, sin pedagogía activa, bueno, solamente puede aprovechar y puede avanzar y demás, pero el avance que tiene este tipo de alumnado con este tipo de pedagogías es brutal. Por eso yo creo que habría que prescribir menos medicamentos para la hiperactividad, o como lo quieras llamar, lo que sea, y habría que más prescribir más pedagogías activas. Y si fuésemos capaces no de construir un colegio en base a una metodología, pero si una persona pudiese incorporar la esencia de muchas de esas pequeñas pedagogías activas, hace como una especie de metapedagogía activa, construir esas herramientas que en el día a día, con la burocracia, con el fichismo, con el libro de texto, con lo que quiera que tenemos que tener porque nos lo obligan porque es así, pero que sean herramientas que nos sirvan para poder intervenir y para poder hacer que se aprenda y que se disfrute en el aula, yo creo que es vital. Y me preguntas respecto al tema de la innovación, ¿qué es innovar? Yo creo que innovar es ser creativo. Innovar no es utilizar las nuevas tecnologías. Innovar es ver qué es lo que tienes a tu disposición y en función de lo que tienes con creatividad crear cosas nuevas que innoven en tu día a día. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del podcasting, del capítulo del podcasting, que por supuesto a que dedicas un episodio, un capítulo en el libro. Y bueno, coincido contigo también en que tenemos que diferenciar entre los podcasts sobre educación como puede ser este y los podcasts en educación, ¿no? ¿Qué beneficios ves tú en introducir los podcasts en las aulas? Múltiples, son muchísimos, ¿verdad? Yo lo he visto con mi hija, ¿eh? Mi hija, cuando se planta delante de un micrófono, lo que hace es parar y estar locutando, expresándose, controlando su dicción y avanza. O sea, yo he visto el avance de mi hija y lo vi en los alumnos de Víctor Cuevas cuando estuve en Madrid que hicieron un proyecto y lo comento en el libro, un proyecto sobre podcast en el aula. Es brutal la competencia lingüística, el aprender a aprender, o sea, es brutal. Yo, afortunadamente, en el colegio en el que están mi hijo y mi hija se pusieron en contacto conmigo porque, bueno, porque yo hacía podcast y ellos querían hacer para un PKI, un programa de enriquecimiento para altas capacidades, querían hacer esto y lo están haciendo y lo están, pero es que no solamente están haciendo, no solamente están permitiendo que estos chavales con altas capacidades tengan un enriquecimiento en su día a día, en el aula, sino que están haciendo que se expresen mucho mejor, están haciendo que la comunidad educativa se entere de qué es lo que se hace porque lo publicitan a través de los whatsapp y demás, lo ponen en ebox y tú puedes escuchar el podcast y, joder, es que el podcast en el aula no solamente es bueno para los alumnos, es bueno para toda la comunidad educativa porque lo que hace es sacar el aula fuera de los muros de la escuela. Para mí me parece una experiencia increíble y ya como productor de podcast, pues me parece, bueno, pues es que como te ha pasado a ti, yo he tenido blogs desde hace tiempo y pensé, bueno, si me gustan tanto escuchar podcast, voy a lanzarme, yo no soy ningún experto en comunicación ni tengo nada de comunicación pero, bueno, eso a mí me parece lo bonito, ya vamos a hablar de podcast sobre educación o sobre cualquier temática que, bueno, pues tienes algo que decir, tienes un tema y, bueno, siempre hay alguien al que le interesa y siempre tienes ahí tus oyentes que, bueno, pues yo he visto, por ejemplo, como este ha ido creciendo poco a poco y, bueno, y simplemente, pues hablo de mis cosas aquí y lo lanzo y tengo, pues la verdad es que estoy ahora muy contento, ¿no? Y, bueno, ya veo que tú también tienes muchísima experiencia, ¿no? Y, ¿qué significa, qué ha significado para ti esto de las conversaciones, el producir podcast? Bueno, un aprendizaje brutal, un aprendizaje brutal. Que te haces experto, ¿no? En lo que hablas, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Yo, después del libro y con las entrevistas que he ido por ahí me digo, coño, si yo sé de este tema bastante, ¿sabes? Sí. Igual sé, sé un poco de muchas cosas, igual no tengo una experiencia muy versada en algo en concreto, pero sí que es cierto que tengo una visión sobre lo que es la educación amplia. Mira, la ventaja de producir un podcast es, bueno, primero hay que poner en valor lo que es producir un podcast, porque la gente escucha lo que escucha, está escuchando esto, pero no sabe que ha habido dos interrupciones en este podcast que tú has tenido que editar, que tú has tenido que maquear y que has tenido que hacer y eso es labor de producción y labor de edición y lo que hay debajo de un podcast es mucho, mucho, mucho y yo hago podcast porque quiero aprender, o sea, a mí me apetecía con el recreo hablar sobre la escuela rural y yo digo, me apetece, me apetece oír hablar sobre la escuela rural porque he visto el documental de Ser y Tener y es que, coño, quiero hablar sobre eso, entonces cogía y me cogía un episodio del recreo y lo hacía para mí, lo hacía para mí, luego llega a quien llega, va a estar llegando a mucha gente, tu podcast está llegando a mucha gente, pero nadie te dice a ti qué es lo que tienes que hacer, a ti te apetece hoy en este episodio hablar de mi libro, pero en el siguiente te apetecerá hablar del tuyo que por cierto en algún momento tendrás que hacerlo, ¿no? Sí, bueno, se me ha pasado por la cabeza, no te creas tú que no, pero eso ya es, eso ya es, es otro tema, sí, pues sí, a mí me parece el hacer un podcast y compartir, como dices, yo disfruto haciéndolo y bueno, pues parece ser que hay mucha gente a la que le gusta lo que tienes que decir y que bueno, que le llega tu mensaje y bueno, que te sigue, ¿no? Y eso es muy bonito, la verdad, es muy bonito. Para ir terminando, vamos a, te voy a hacer una serie de preguntas muy cortitas, ¿vale? tienes que contestar de una manera muy breve. Venga. Si es con una palabra, pues mejor, con la menor explicación posible. Vale. ¿Te parece? Pero puedo explicar algo, ¿no? Con la menor explicación posible, pero puedo explicar algo. Claro, claro que sí. Vale. No vayamos a pillarnos, sí. Doscientos cuarenta caracteres. Por lo menos. A ver, dime un libro de ficción y otro de no ficción. Sé que es difícil elegir uno solo, pero... Un libro de ficción. Un libro de ficción Maus de Are Spilgemann. No es, es un libro, es una novela gráfica. Muy bueno, es un premio Pulitzer. De hecho, creo que es el único cómic, o sea, la única novela gráfica que ha sido premiada con el premio Pulitzer. Y tal y como están las cosas hoy en día, es bueno leer ese tipo de... Este libro. Ahí lo dejo. Y de no ficción, Legacy. Me quedo con Legacy, que no sé cómo se pronunciará en inglés, ya me ayudarás. De James Kerr, en el que habla sobre cómo los All Blacks nos enseñan sobre liderazgo desde el deporte para la gestión de equipos. Me parece una metáfora y unos aprendizajes muy buenos. Legacy de James Kerr. Una película, Gorka. Manhattan, de Woody Allen. ¿Una canción? ¿O un grupo cantante, artista? Pues una canción que me suelo poner mucho cuando estoy bajón, que es Ask Emma y T, del grupo vizcaíno Gatibu, que habla sobre amar la libertad. Muy bien. Un podcast. Un podcast. Un podcast. Pues mira, últimamente estoy escuchando mucho podcast de conversación, sobre conversación, sobre conversaciones, que son lo que me gusta, como lo que hemos estado haciendo aquí tú y yo hoy. ¿Cómo se llama? El podcast se llama Lo que tú me digas, lo que tú digas, lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Lo estoy escuchando mucho en esos. Alex Fidalgo. Lo conozco, pero no conozco el podcast. Me lo voy a apuntar, que me encanta escuchar podcast. Muy interesante, porque es muy interesante cómo articula, y en esa línea también Barruan, que es en euskera, también de Oyer Aranzábal, no recuerdo muy bien el apellido, también son podcasts en los que no solamente escucho, sino que quiero, también intento desgranar el estilo que tienen de conversar. Aprendo mucho. Sí, sí, bueno, los podcasts son, bueno, ya hemos hablado antes, ¿no? Se aprende muchísimo. ¿Un lugar para vivir? San Sebastián, Donostia. ¿Deberes sí o no? No, mi hijo ahora mismo está haciendo siete o ocho fichas que tiene que hacer. No, no, yo no pondría deberes. ¿Libros de texto, sí, o libros de texto, no? ¿Libros de texto como tal, no? Y bueno, por último, ¿tu red social favorita? Twitter. Me la ha quitado del móvil, pero, pero Twitter. Bueno, pues Gorka, vamos a ir terminando. La verdad es que podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre todos los temas que propones en el libro Aprende y Disfruta. Gorka, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En internet, redes sociales? ¿Cuál es la mejor y cuál es la mejor forma de comprar Aprende y Disfruta? Pues, encontrarme, me pueden encontrar en gorkafernández.net, ahí hay referencias y hay enlaces a los podcasts y a otras cosas más que he hecho. Y para comprar el libro, lo mejor es ir a libros.com y buscar el nombre del autor, Gorka Fernández, o Aprende y Disfruta y por ahí es donde mejor se puede comprar. Luego, la versión digital es más sencilla adquirirla porque está en Amazon y en otras distribuidoras, pero lo que es el físico, lo mejor es ir a libros.com y pedirlo por ahí. Fenomenal. Dejaremos todos estos enlaces también en las notas del episodio. Pues nada, Gorka, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un rato muy agradable del que, bueno, como el título de tu libro indica, he aprendido y he disfrutado mucho. Gracias, David, y sigue currándotelo como te lo estás currando. En serio, gracias. Gracias y nada, enhorabuena por tu libro y espero que se venda mucho para ayudar a esas dos organizaciones que tienes ahí. Ojalá, ojalá, ojalá. Gorka, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Perduras de educación. Bueno, genial la conversación con Gorka. Pasé un rato súper agradable hablando de algunos de los capítulos del libro. Como he dicho antes, te recomiendo que lo leas porque cada uno de los episodios tiene una pequeña historia y es un tema candente en educación que seguro que te va a interesar. Me gustaría, antes de terminar, leer los últimos comentarios y valoraciones que me habéis hecho. La primera en Apple Podcast se titula Gracias por tu tiempo. Gracias, David, por tus podcasts. Me hizo mucha ilusión escuchar que habías estado en Just Edu 2. Me hubiera encantado saludarte. Un abrazo de Guille, el maño del equipo de Just Keynote. Pues muchas gracias, Guille, por tu reseña y valoración de 5 estrellas. Y bueno, enhorabuena por ese pedazo de proyecto que tenéis que es Just Keynote que me encanta. Ángel me dice arroba ángel profe guión bajo leng podcast recomendadísimo, imprescindible, valioso e inspirador. Llevo unos meses escuchándolo y se despierta mi creatividad. Pone la mente en un estado de nacimiento continuo de ideas. Muchas gracias, Ángel. Y me alegro muchísimo que despierten de la creatividad. A mí eso ya me llena muchísimo, de verdad. Gracias de corazón. Y bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios, vuestros ánimos, vuestras valoraciones. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter, soy arroba davidsantos guión bajo a. También podéis dejar vuestros comentarios en píldorasdeeducación.com en la entrada del episodio. Y no perdáis tampoco el podcast que hago junto a José David Pérez, G Suite Edu Podcast, donde te ayudamos a transformar el aula a través de las herramientas de G Suite en particular y de la tecnología en general. Así que, bueno, pues así de esta manera llegamos al final de un episodio más de Píldoras de Educación. Espero que te haya sido de utilidad y, bueno, nos oímos en el siguiente episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud. ¡Gracias!